Y vamos a seguir, vamos a seguir avanzando en la historia, vamos a darle cañita, vamos a muerte, ¿vale? Vamos a dejarnos de rollo. Hay que tener cuidado con los coleccionables, estas cajas se suelen romper. Ahí está, cógelo todo, crack. Coge dinerito, coge dinerito y vámonos. Realmente esto no lo quiero, debería de coger otra cosa un poco más ligera. Vale, aquí se está liando parda. Grenaden. ¿Este es del otro equipo? What the hell? En el culo. Drone. Un momento, cambiemos de arma, por favor. Sigue así, haznos pedazo. Vale, eso es una locura Vale, ahí se cae ¿Quién me revienta? Voy a darle un poquito a mi hermana Vale, un punto de habilidad, GG Vale chaval Vale, está reventado Vamos a lutear todo esto, que parece que ya ha quedado limpio Vale, no queda limpio, no hay manera de dejar esto limpio ¿Qué pero vienen mal? ¿Me dejáis en paz, loco? Vale, un viaje de dinero en las cajas estas Aquí puede haber granaden y coleccionables Vamos a mirar todo por aquí Vale, moneditas, coleccionables y cosas ¿Por qué no te hables, loco? Ahora sí, gracias Vale, aquí también hay cosas, municiones y tal, la abuela fuma Todo eso, aquí también hay cosas Venga, vámonos a la zona Han hecho como un mundo abierto Y ahora todo es como menos lineal Vale, no hay disco, introduce disquet No sé para qué narices, pero vale Vale, munición no identificada Aquí hay cosas Todo luteado, aquí dentro hubiera o habría algo Vamos a mirar por si encontramos algún que otro coleccionable Vale Vale, un documento Perfecto Moneditas El disquete de codificación Vale, un cassette Joder, pues muy bien Hemos hecho ahí una buena limpia de coleccionables Vamos a ver Ahí estamos ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Hay un código de algo Las cajas rojas La caja roja tiene que estar aquí, ¿no? Caja de guespato, vale Dice que tengo uno codificado Vamos a esperar, descifrar Vale El código es 1, 2, 3, 4 ¿Vale? ¿Vale? Primera caja Vale, ilustración ¿Vale? Todo eso son coleccionables y demás Otro disquete Otra cosita Joder, pues sí que hemos encontrado cosas aquí Es importante mirar todo, ¿vale? Todo para que no nos dejemos atrás Pues ningún coleccionables Aunque nos dejaremos alguno Porque aún así es complicado cogerlo todo Habrá que hacer una segunda vuelta Que quizás la segunda vuelta La haga en modo En modo más difícil Súper difícil Y lo mismo con algún compañero streamer Ya veremos Pero bueno, ya os iré contando, ¿vale? Ya os iré contando Por ahora vamos a disfrutar de este Precioso juego Vale, una cajita de bebé Todo bien Salud completa Candado R2 para abrir Disparo en la puerta del candado R3 para romper Un tu arma cuerpo a cuerpo El cierta puesta Entrada cerrada con candado Usa el arma que quieras para destruirlo Vale ¿Vale? Vale Perfecto Hay un dron Que lo he escuchado, creo Antes me gustaban más Porque las cajas de antes Sabrían mejor Matar enemigos L1 Mientras miras Los enemigos para marcarte Tomara también podrás Vale L1 Hostia, shit Ay, te lo he clavado En la nuca Oh, aquí hay Aquí hay para entrar Buah, ha activado eso, tío ¿Ha activado eso? La puta Hola ¿Qué haces? Vale Aquí hay gente Vale, aquí hay otra caja roja Apreté, vale Otra ilustración Vale, aquí está mi hermana Munición completa Vale, otro cassette Esto que es minimap Este minimap Va a tener Vale Sí, perfecto Hay algo por ahí gordo No Me he confundido Pero bueno, vale También me vale Podríamos tirarnos, ¿no? Sí Qué bueno, tío ¿Me mata? ¿Me matará? Vale He reventado Vale Vale Otro código Otro disque Vale Espera Vale Su código Vale Ya Aparece A ver Coge granada, tío Otro disque Vale Nos están disparando ¿Quién narices me está disparando, tío? ¿Qué queréis, loco? ¿Qué queréis, máquina? Vale Vale ¿Qué queréis, loco? ¿Qué queréis, loco? ¿Pero quién nos está disparando? ¿Dónde estás? Coge eso, tío ¿Por qué no lo coge? Ah, porque la tengo completa Venga, va Déjate, rollo crack ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando, tío? ¿Quién me está disparando? Que yo te vea Fiera Vale Esperta en supervivencia No sé qué significa Pero ahí está Parece que esos son bidones Pero no terminan de explotar Vale Otro disquet Struhen, bajen Vale, me están como reventando Vale Vale, esto es perfecto Todo bien Todo correcto Voy a subir un poco A Destroyer Gracias, hermana Venga, otro disquet Muy bien Pues no sé Estamos consiguiendo bastantes coleccionables Porque además Creo que cuentan Eh, eh, eh What the fuck Creo que eso cuentan Los disquetes Creo que cuentan Como coleccionables Pero Voy a esconder un poquito Vale Vale, vámonos Vale, cuatro habilidades Para desbloquear Vale Vale, tenemos la vida completa Aquí hay algo Abrir con él No sé qué coño es eso Pero tiene que ser algún tipo de arma Especial Que todavía no tenemos ¿No? ¿No puedo coger esta bestia? ¿O ve? Vale, necesito vida Vale, vamos a mejorar cosas Vale, vamos a hacer un momento Una mejora de armas Personaje Vamos a abrir inteligencia Vale, tengo una doble arma No sé con cuál puedo Permite empuñar Para activar Pulsa dos veces Para, vale, vale, vale 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 Esta está muy interesante Del tirón Tengo mucho dinerito Vale Versión mejorada No sé qué significa Pero Vale Estoy en hacking Una escopeta Ah, vale Que solo puedo mejorar una Aunque tenga las tres Vale Vale Pues sí No lo sé exactamente A ver ¿Esto qué es? Esto se puede abrir Con Deezer Krasen Hacks Kaken ¿Esto qué coño es? Ya tenemos Ya tenemos esta mierda ¿Vale? Vámonos Vale Son ocho unas que pechina Déjame Déjame Arrascarme ¡Loco! Vale Vale Subida de nivel Perfecto Vale Eso está todo cubierto Todo está cubrido Vale Agáchate anda Coglo todo Que puedas Vale Ahí abajo hay cosas Pero vamos a mirar Si aquí la gente Se ha dejado monedas olvidadas Porque la gente Suele dejarse monedas olvidadas En las Caminadas telefónicas ¿Sabes? Es decir Es muy habitual Que la gente Deje dinero siempre En las caminadas telefónicas Ah Para el próximo Que venga A llamar ¿Sabéis? Deja ahí Dinerito Vámonos Para abajo Vale Esto por aquí Esto por allá Mapa del metro Vale Lo hemos encontrado Ahora nos saldrá ahí El metro Uff Esto que es Loco Vale No sé ¿Qué tenemos que hacer? Vale Ir a las catacumbas ¿No? Vamos a Utilizarlo No lo sé Realmente Qué es lo que hay que hacer Supuestamente Me deja ir a las catacumbas Vamos a pirarnos para allá O sea Han cambiado ahora Varias cosas Del sistema De Sistema de juego Y no sé realmente Cómo ha enfocado eso Un viaje rápido Pero no sé Vale Vale Perfecto Era ahí Era ahí Donde había que ir Un regalo Para vosotras Pero bueno Un trofeito Entre amigos Un cigarrillo No, 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 no Se supone que te tienes que tragar el humo Así ¿Me está tirando los cejos? De cada momento Señoritas He descifrado fragmentos De la información nazi Que robamos Informes de nazis Que sobrevivieron A un encuentro Con Blaskovic En cuanto junté Todos los fragmentos Deduje que BJ Buscaba un lugar Llamado Laboratorio X Ahí es donde estará Vamos Espera, Jess Solo unos pocos Saben dónde está El laboratorio X ¿Habláis alemán? Lo suficiente ¿Habéis? Interceptamos una transmisión Del general Lothar Brand Escuchad No tenemos más ¿Me permites? El general Lothar Construyó los hermanos Para someter y controlar París Un Uber comandante En cada torre Guarda la llave Del ordenador correspondiente Si los controláramos Podríamos desbloquear La entrada Al laboratorio X Y encontrar a vuestro padre Nos colamos en las torres Matamos a los Uber comandantes Cogemos las llaves Sacimos los ordenadores Y les damos gato por pie Yo tenía un gato Que se llamaba Uber Y le mataron Los naves Lo siento Es una expresión Que usa Narzuri Claro Te estaba tomando el pelo Claro que conozco La expresión Dar gato por liebre ¿Es para mí? ¿Una reina? ¿Una reina? Me temo que los hermanos Os vienen grandes Tenéis que entrenar Antes de atreveros A acercaros siquiera A las torres Suerte Y Decidme Si necesitáis Más cigarrillos ¿Vale, chicas? Y buen trabajo, Abby Me está tirando los tejos Loco Quiero hacer un trigo Con las hermanas, ¿no? En plan Guiño guiño, ¿no? ¿Se nos está escapando algo? Claro Me está tirando los tejos Loco ¿Por qué no puedes disfrutar De la vida Por un segundo? Kirula ¿Vale? Tres hermanos Que tenemos que asaltar ¿Vale? Perfecto Hay tres misiones Estarían Aquí, ¿no? Sí Tres hermanos Vale Teníamos que elegir ¿No? Sí Proyeccionables Tenemos bastantes, ¿eh? Hemos conseguido Alguno que otro No es tan mal Alguno se nos ha quedado Por ahí perdido Pero una segunda vuelta No garantiza Porque Lo más seguro Que vaya por el platino Sí, señor Bueno, chavales Pues vamos a dejarlo por aquí Muchísimas gracias a todos Espero que os esté gustando la serie Y nada La próxima será Matando al hermano número uno Matando al hermano número dos Y matando al hermano número tres ¿Vale? Los diferentes hermanos Lo haré por separado ¿Vale? Ya que no quiero cargar Tampoco mucho los vídeos Y bueno Se vienen los directos ¿Vale? Dentro de poquito Se vienen los directos Así que nada Muchísimas gracias a todos Nos vemos en el próximo vídeo Y Adiós Muy bien Ya te lo tomarás Adiós ¡Suscríbete al canal!